Ella tiene un bonbon, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y no me puedo calmar si estás así Pone mi mente a volar en ecstasy Ella tiene un bonbon, de todo lo que tuvo yo soy su favorito Dice que nadie se lo volvió a hacer como el Lee Sale de la cama y se pone Larry Bandit Parece que se preparó pa' mi videoclip Conmigo se fue para el Paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la chea y la softwaite Ya me preparé Ella tiene un bonbon asesino Que sabe un bonbon de latino Es que es un bonbon insaciable Seguro un bonbon más picante Ella tiene un bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y que soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón Garantía de que tú me sale el día Noche, noche y día pa' que se acuerde mi name No me importa lo que diga si mi vida come piel Aunque yo como mejor ese bonbon que sabe qué Conmigo se fue para el Paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la chea y la softwaite Ya me preparé Ella tiene un bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y que soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Es una killer bambú